Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el Jalisco ranchero Y arriba un clan Jalisco mi compa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada lo va a desafiar Es el rancho del aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Aután Es el rancho del aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinetes los solos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y así el jinete se queda en vez de buscarse con unos dientes les premia sus besos Y ya vamos para la Rulana de Norte de Carolina Ahora es sábado 20 de noviembre es el día de la revolución mexicana Aquí vamos con mi primo Ernesto Vamos con Pepe Y la Rulana de Colima Vamos a agarrar pago y nos vamos a echar un almuercito para irnos al jaripeo Saludos a todos Iniciamos el día diciendo la sangre de Dios tiene poder Ánimo Rafa Vamos a agarrar pago y nos vamos a echar un almuercito para irnos al jaripeo Vamos a agarrar pago y nos vamos a echar un almuercito para irnos al jaripeo Vamos a agarrar pago y nos vamos a echar un almuercito para irnos al jaripeo Vamos a agarrar pago y nos vamos a echar un almuercito para irnos al jaripeo Gracias. 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 preparando los últimos detalles, mira nada más, el equipo de trabajo que trae el Rancho del Aguaje, mira nada más, señoras y señores. ...el cabezal, que se define en el justo, a Costa Vértigo el Ciego, un baño de Mallarta, empieza a hacer sus ejercicios, le brinda la nota al público, vele un fuerte al cabo. ...el saludo a Mandela vomita, mira nada más. ...es un saludo a los ID Clarkos vsudent al hijo. 3. ...mecanro al fin .... ...lo Quito a la monишa, de que no me danó. Luchando de todos los grandes, este baño se va a llorar, vamos a ver que dice el ganadero, aquí va la vuelta, el coro no se va a correcido, el coro todavía está ahí con que eso va a ser chingado, dice, dice, está ahí con que vayan ustedes cabezales, ahí caen los primeros y señor, Andan muchachos, una semana se va a bajar, para que vayan todos los refugios, aquí está el abuso, aquí está el abuso, aquí está el abuso, con Patrícia y Zaja. Lo que yo quiero es odiar, que salga el dolor, como una barra, como un chilito, lo que yo quiero es odiar. Y se cabe el empino. Y se cabe el empino. Empieza a hacer lo que un cliente profesional hace ese señor. ¡Adiós! 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 Grite a la boca a este muchachito. A tu sombrero se empieza a acumular el sombrero. Empieza a respirar todo. ¡Tú se descanso! ¡Adiós! 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 ¡Se levanta y se levanta y se levanta! ¡Se levanta! ¡Si se levanta y se levanta el siendo cuando ve's tolla! ¡Acta hasta la larga! ¡Así está la bonita mico! ¡Adiós! ¡Se levanta la boca, elское de perià! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cantando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al por arriba! ¡Venan balconemos y puescasto Randymas. En mi시a haré 這 16 horas. Por la vida no quiera, y no puedo desgrasar Y no puedo desgrasar Deja ver si me diga la idea de ser prisión Y no puedo desgrasar Los americanos Miegan que son michoianos Aunque vengan mi color Un saludo para los chilacos No pasa yo, no me da radio Para la madrida del caribeo De los maquetes de Morelos Vamos a ver que se encamina El maicado de verdad Se encamina Se encamina Se encamina Se encamina Se empieza a ver como se puede ser Le meten la mano de fuerza al petal ¡Fuerza! 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 ¡Allí está el rey conmigo! ¡Ya se lo llevó! ¡Ya se lo llevó! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Claro que sí comadre! ¡Estamos de hoscicones! ¡Que la que nos pidieron, íbamos aca! Ayer en la calle Yo no puedo estar en el sol Subtornado Así se vive Y de tantos Sobre juegos de vaca Con mucha entusiasmo Y alergia Me dije a mi madre un día Me he trabajado Una casa y un carro Ayuda a la vida A mi último Dime lo que tienes Esos pies pasan los cruciosos 20 octubre Yo me he bret Es noche conmigo En el centro de guapetas O paté Es mi verdad La casa donde ya se vive Esa que nunca A mi me ha trabajado También la vida De un buen caballo Con todo el carretano En los coches De un carretano Y esto es de aplaudir Señoras y señores Aquí está el Chaparro de Nayarit Aquí ponte la rodilla El piso Ponte la rodilla En la madre tierra Para pedirle Permiso a Dios Todo gobroso Se comienza Su santo de devoción Me está muriendo De arriba abajo Y esto es de aplaudir Y esto es de aplaudir Y esto es de aplaudir La vida Vamos a ver compadre, ahí viene el hombre encargado de los toros, Sergio Pelayo Jr. Le van a dar su regalo, los abunda como nos desean en la mano. Denle un aplauso a la negra Ingenierta, denle una traga y el mucho parecido o a algunas de las gentes. Y hoy en el verbo que tengo, no es lo de ir a pasar el sur. Y hoy en el verbo que yo te tuve con tanto orgullo que hay. La jugada, señoras y señores, se llama el Pico El Chulo. Y viene la fábrica de reparos de autos, de la grana de recho, en el barrio de Sergio Pelayo Jr. y en sus lobos masajitos. Las cartas de la batalla y el mucho parecido. ¿Presamente no es fácil, pero no es poco imposible? ¿Presamente no es fácil, pero no es poco imposible? En suramenta, la princesa, la princesa, la pota, el calonado, el poder, el pasaje, el floreo, alegría, dulzín, alegría, dulzín, alegría, dulzín, alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 Que cerca de Oclán de Navarro, tiene tumbando jinete en un solo se arranque de Sergio Pelayo Ay que caray, que por poco le quita la vida, al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray, que elegante se mira don Sergio, que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes le premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo, y arriba arrancho el agua que viejo Es la Llano Grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar, es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares, porque tiene bueno solo su mucha presencia y espectaculares Desde el rancho de Oclán de Navarro, tiene tumbando jinete en un solo se arranque de Sergio Pelayo Ay que caray, que por poco le quita la vida, al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray, que elegante se mira don Sergio, que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes le premia su esfuerzo La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares, porque tiene bueno solo su mucha presencia y espectaculares Desde el rancho de Oclán de Navarro, desde el rancho de Oclán de Navarro, tiene tumbando jinete en un solo se arranque de Sergio Pelayo Ay que caray, que por poco le quita la vida, al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray, que elegante se mira don Sergio, que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes le premia su esfuerzo